Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra Por amor a quien haya querido regalar una estrella Por amor una vez al Calvario doy la cruz a la cruz, a la cruz, a la cruz Porque que también por amor entrego en algo entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de las mariposas los colores se crean Por amor existido en el mundo siempre hay tanta belleza El color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras vivas Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Noche cualquiera, un amante se entrega, por amor, en un beso se calman, los labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces, que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. Por amor, soy de ti, y seré toda la vida. Mientras viva, por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. 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 Por amor.